Buenas noches. Esta historia se desarrolla en la libertad, donde la vida de esta joven de apenas 22 años no volvería a ser la misma desde el día que supo que estaba embarazada. Me dijo, mamá, yo voy a trabajar hasta el último mes y a mi hijo nunca le va a faltar nada, mi hijo va a tener todo. Así, Diego no quiera tener, que yo lo tenga, pero lo voy a tener. Cuando Kelly Cancino le comunicó a Diego Arana, su enamorado, que tenía tres meses de gestación, este no le dio crédito. Me comenzó a hablar muchas cosas malas de mi hija. Como que ella le tenía cosas ocultas, como que ella le había dicho a él que el hijo que venía no era de ella, y un montón de cosas así. Javier, el gemelo de Diego, le reprochó a Kelly su supuesta conducta libertina, por lo que tendría que probarle que esa criatura sí era de su hermano. El hermano Javier se ha levantado y le arranchó de la mano la ecografía de mi hija, diciéndola que es una fabricadora, es una mentirosa. Mi hija, lamentablemente, se puso demasiado triste, sí, decepcionada, destrozada, o sea, humillada. El viernes 4 de noviembre de 2011, después de discutir con los gemelos por su embarazo y basándonos en el testimonio de ellos, Kelly subió a un taxi y no se supo más de ella. Yo como madre me sentía impotente al no poder hacer nada por mi hija. Para la familia de Kelly, los gemelos son los responsables de la desaparición de la joven. A Diego le diría que digas la verdad, que tú y tu familia digan la verdad. Ustedes tienen mucho que ver, si ella está desaparecida, es porque ustedes han hecho algo contra ella. Mientras que para la familia de los hermanos Arana, Kelly habría buscado desaparecer por voluntad propia. La señorita autodesaparecida es mayor que mi hijo. ¿Qué hay detrás de este caso que ha conmovido a todos los pobladores del hermoso balneario de Pacasmayo? ¿Qué sucedió realmente con Kelly Cancino? Soy Paul Vega y aquí empieza... ¿Dónde estás? Me decía que me quería mucho. Y que, y que, que ella cuando sea grande. ¿Quién me va a apoyar para ella no trabajar en la calle? Y que, que me va a dar todo lo que, lo que yo necesitaba. Entonces ella era su sueño de que cuando ella era, termine la primaria, secundaria, iba a tener, iba a terminar una carrera y apoyarme para ya no verme sufrir más en la calle trabajando. Porque la verdad, mire, yo no, ya no me alcanzó para darle universidad. Hasta ahora tengo ese remordimiento de no haber cumplido conmigo sus deseos. Yo, y eso, eso está en mi, pues se siento esa carga, no haber podido darle en la universidad que ella tanto quería porque sus notas eran para universidad, era muy buena, hija muy buena alumna. Ella es muy querida y siempre he sido una madre muy, muy orgullosa. Esta joven de rostro alegre, cabellos castaños y de una profunda sonrisa que dejaba ver sus característicos brackets es Kelly Stephanie Cancino Novoa, y desde el 4 de noviembre del año pasado no se ha sabido nada de ella, luego de haber sido vista por última vez en la urbanización San Andrés, en la ciudad de Trujillo. Yo me siento en verdad destrozada por mi hijita porque ella ha sido todo para mí, muy cariñosita, muy buena hija. A 100 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo se encuentra Pacasmayo, un distrito muy famoso por sus playas. Ahí vive la señora Doris Novoa Lizardo, la madre de Kelly, una mujer que no vive en paz desde que su hija desapareció. Todo Pacasmayo está muy, muy conmovida con este caso, ¿no? Cuando tocaban así, cuando escuchaban una música de chichas y así, y a unos movimientos, mamá mira un movimiento, mira, mira, te gusta, me decía. Movía sus caderas, o sea, era, mi hija es, es lo mejor que he tenido, que tengo. Y ahora no saber de ella, es horrible, no saber, no saber dónde está, a no tener una comunicación con ella. Es lo peor que una madre lo puede suceder. Por motivos de trabajo, Kelly se había mudado a la ciudad de Trujillo. Ahí alquilaba una habitación y trabajaba en una tienda de abarrotes mientras buscaba una posibilidad para ejercer su carrera de enfermería. Los fines de semana viajaba a Pacasmayo para visitar a su familia. Pero tal vez lo que realmente la retenía más tiempo en la capital liberteña no era su trabajo, sino su enamorado. Un joven universitario llamado Diego Alonso Arana Castañeda. Yo les vi a una pareja normal, cariñoso, el chico tranquilo que a todos tal vez nos engañó con su manera de ser. Él es Diego, es mi enamorado y estamos saliendo. ¿Y usted qué le dijo? Y yo realmente me causó un poquito de asombro y un poco de celos. Dije, ya estoy oliendo a suegra, ¿no? Eso. ¿Y el chico qué le dijo? Educado. Se veía un caballero, pues, ¿no? Y aparte que a toda la familia le cayó bien. Diego no era un extraño para la familia de Kelly, puesto que tanto él como su hermano gemelo Javier han crecido en Pacasmayo. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, su relación con la muchacha se había hecho difícil, motivado supuestamente por sus incontrolables celos. Ella siempre me contaba que él era muy celoso y que ella hasta al baño tenía que irse con el celular porque si no, comenzaba a hacer problemas. ¿Qué le decía? Que en dónde ha estado, que con quién ha estado, que este otro. Y a veces mi hijita lloraba. Pasaron casi seis meses cuando ya noté un poco de nerviosismo hacia mi hija. ¿Cómo? ¿Cómo la veía? ¿Cómo? Muchas llamadas. Y cuando venía mi hija, cada cinco minutos las llamadas. Ella ya no era como antes. ¿Por qué tanto te llaman? Que él tiene dudas de ti. Entonces me dijo, no mamá, es que él es celoso. Es bien celoso, me dijo. Según Diego, la relación con Kelly solo duró nueve meses y medio y concluyó semanas antes de su desaparición debido a que él había recibido información de que la joven llevaba una vida muy desenfrenada cuando viajaba a Pacasmayo, sin sospechar que ya se encontraba gestando una criatura. Y él me explicó un montón de babocerías. ¿Qué le dijo usted? ¿Usted qué le dijo? No, yo le regalé, pues no. ¿Qué le dijo? Me comenzó a hablar muchas cosas malas de mi hija. Como que ella le tenía cosas ocultas. La madre de Kelly nos cuenta que desde octubre de 2011 su hija sabía que estaba esperando una criatura cuyo supuesto padre no sería otro que Diego Alonso Arana Castañeda, un joven estudiante de ingeniería de 21 años de edad. La vi media demacrada, media rara, ¿no? Y la escuché como si ella arrojaría. Y me entró una cierta, como madre, una cierta sospecha. Le dije, hijita, ¿no tienes nada que decirme? ¿Nada que contarme? No, mamá, ese es de mi hígado. Es de mi barriga. Así iba pasando los días y le digo, hijita, ¿te ha venido tu mes? No, mamá, me dijo, no, pero de repente es un retraso. Y le dije, hijita, ¿qué ha pasado? Mamá me dijo, discúlpame, perdóname, pero yo he tenido relaciones con Diego hasta el 22 o 25 de julio y que sí estaba embarazada. Le dije, hijita, ¿por qué no tenías confianza en mí? ¿Por qué no me has dicho al principio? Me hubiese dicho al principio para nosotros poder hablar con el chico, ¿no? Mamá, tú no tienes por qué decir nada. Porque si saben, su papá, su mamá, lo matan a Diego. Porque Diego le tiene terror a la mamá. Porque si ellos se enteran que yo estoy esperando a un hijo de Diego, nunca más lo van a ayudar y quién sabe qué cosa lo hacen sus papás. O sea, él ya sabía más o menos de agosto. Claro, él ya sabía, porque él le llamaba y yo le escuchaba que le decía, Kelly, ¿te has hecho tus análisis? Anda, haz tus análisis. Yo le escuchaba por el celular. Y él decía, no, 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 no me he ido, no, no, no. Y cuando yo se hizo, le digo, hijita, yo quiero hablar con Diego, dame el teléfono para yo hablar con Diego. Me dijo, no, mamá, es cosa mía y de él. Yo voy a hablar con él. Cuando ella le confesó su embarazo, él puso dudas sobre la autenticidad de su paternidad y solo estaría dispuesto a asumirla luego de realizarse una prueba de ADN. Ella le tenía la ecografía de 4D que ya su hijo era varón. ¿Cuántos meses servía? Para cumplir 4 meses. ¿Cómo la vio usted? ¿Emocionada, triste? Bueno, es mi hija, ¿no? Yo nunca le voy a dar la espalda a los hijos, nunca se puede dar la espalda a una madre, ¿no? Me dijo, mamá, mira, yo le he hecho ver a Diego la ecografía y el hermano Javier se ha levantado y la arranchó de la mano la ecografía de mi hija diciéndola que es una fabricadora, es una mentirosa, que la había fabricado en una computadora, que les va a perjudicar su futuro y que ellos tienen, que ya son profesionales y que por qué ella quiere malograr su futuro de ellos. ¿Y Diego, cómo reaccionó? Él también no atinó por defenderlo a mi hija. Mi hija, lamentablemente, se puso demasiado triste, decepcionada, destrozada, o sea, humillada, ¿no? Y mi hija, muy triste, me llamó llorando ese día. ¿Se acuerda de ese momento? Sí. ¿Qué le dijo? Que Diego no quiere saber nada y... que no quería saber nada del bebé. Según Diego, el viernes 4 de diciembre de 2011, por un pedido expreso de Kelly, se reunió muy temprano con ella para conversar sobre su embarazo. En dicho encuentro, Kelly le diría que el niño no era suyo y que la disculpara. Luego subió a un taxi y nadie la volvió a ver más. Bueno, no se sabe qué es lo que pasó con ella, porque él tiene que saber, señor. Él tiene que saber qué es lo que ha pasado con mi hija, nadie más. Yo solamente le culpo a él, porque él es la única persona que ha estado hasta el último domingo. Angustiada por la misteriosa desaparición de Kelly, su madre dejaría a su querido Pacasmayo para viajar hasta Trujillo y ponerse frente a frente con el ex enamorado de su hija. Volvemos. ¡Gracias!